Hola chicos, ¿por qué estoy larguiado tanto y con razón? A ver, ¿qué es esto? No, no me digas que son brujas, pero ¿qué están haciendo en mi casa? ¿Quién habrá puesto todo esto? O sea... No, es en serio, no, 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 no. Este apocalipsis no estaba ayer, pero... Yo estaba aquí tranquilamente en mi casa y ocurrió esto. Bueno chicos y chicas, para este video tenemos que llegar a 12 likes si no quieren que les llegue un apocalipsis de brujas en Minecraft. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para eliminar este apocalipsis? Ah, ya, ya sé. Con los diamantes que me encontré ayer, podemos, este... Podría hacerme una armadura y una espada. Y aquí tengo... Ay, no, tengo nada para encantarla, de veras. Ay, casi no podía agarrar los diamantes por el aje que tengo. A ver, a ver, a ver, unas botas, unos pantalones, una playera y una... Y un casco. A ver, a ver, nos equipamos y ya está. Ahí está, perfecto. Y ahora nos haremos la espada. Creo que aquí tengo palos o no lo sé. No, no tengo. Y no. No, ¿qué voy a hacer sin palos ahora? Pero aunque sea para eliminar este apocalipsis... No me digas. No me digas ni... Ni... Ay, ni madera tan siquiera. No, puede ser. A ver, voy a ver si con las vellas puedo regresar a hacer los palos. Ay, no. No. Pero me falta un palo. ¿Quién me puede dar uno? A ver si puedo conseguir unos palos. Ahorita vengo. Bueno, chicos, ya regresé y pude conseguir unos palos, pero... Tuve que hacerme un cofre porque, miren, ya no me cabía nada. A ver, entonces vamos a hacernos la... La espada ya. Uy, ¿dónde? Ahí era por aquí. A ver... Ahí, aquí está. No. Era aquí la espada. Está perfecto. Y ya tenemos la armadura también. A ver, vamos a guardar esto. Que aparte no... No tenía que estar aquí. A ver, vamos a ya guardar esto también. Y ya vamos al ataque. A ver. A ver. Voy a abrir las puertas a las tres. Una. Dos. Tres. Eh, tú fuera, eh. Pero qué, por eso tengo lag. Me están disparando. Rápido. Rápido, eh. Ay, no, 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 no. Me están matando rápido, eh. Corre, corre. No, tengo mucho lag. Corre, 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 corre. Corre. Salte, salte, salte. No, 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 no. Salte. No. No. Pero es en serio. Me acaban de disparar. Ay, no se me quita estelar. A ver. ¿Qué? No. No, 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 no. Corre, 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 corre. No. Me están dis... Me están... No, me están pegando, eh. Eh, sube, sube. No. No, no, no. Corre. No. Hasta las brujas se... Ah. No voy a ver nadie aquí, eh. No hay nadie. Las brujas se están disparando así. Eh, ¿por qué se salió una? No se tenía que salir ninguna. ¿Cómo es que ya se salieron todas? Ey. No. No, mejor entro por aquí porque no. No quiero que... Ey, ey, ey. Mejor me apuro. Porque no quiero que me estén disparando a cada rato. Ey, 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 brujas. Me había dado cuenta que ya estaban ahí. A ver. La armadura, la armadura. ¿Dónde está? Corre, corre, ve. ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? La veo. Ya, aquí tengo una parte de la armadura. Póntela. No. No. Va a ser difícil matar a estas brujas, eh. Y más si no se hace de día rápido. Creo que si se hace de día se queman las brujas. No lo sé. Pero... Pero... Tiene que ser de día rápido. A ver. Si sueltan sus... Las brujas se están dando a sí mismas. No, 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 no. No, entra. Entra a la casa. Corre, corre. A la casa. Corre. No. No puedes entrar. No. Corre, entra a la casa. Todavía tienes tiempo. Entra, corre. Entra. Que todavía tienes tiempo. No, 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 no. No. No, no. Ey. Pero, eh. A ver, fuera de aquí. Ay, no. Ya iba a salir. Pero ya iba a salir. ¿Qué? No. Ya se están yendo las... Las brujas estas. Pero... Las brujas estas. Pero cómo se están saliendo. Se han de estar empujando para salirse rápido. Ay, verdad. Este apocalipsis creo que va a durar mucho, eh. Y más, si las brujas se están golpeando. Creo que sí se están golpeando, eh. No lo sé. Se están echando el veneno, yo creo. A ver, creo. Ay, a ver. No, sí se están. Sí se están golpeando a sí mismas. A ver. Ahí está esta bolita que no se quiere venir, creo. Me va a estar bien puesta. Bueno, da igual. A ver, creo que ya se están yendo. Ay, a ver. Ahora sí, corre, corre. Ve por... Por las cosas. Y me ven. Están ahí. Ay, otra fácil me dieron. Pero, ¿por qué no puedo agarrar la... La, esta. Ay, ahora sí, ¿no? A ver. Ay, esta bruja ya me vio. ¿Qué pasó? Mi espada. Mi espada. No, 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 no. ¿Dónde está mi espada? Ay, no. ¿Por qué no me puedo poner esto? Ya, ya vi mi espada. Ya, ya, ya la vi. Pero, ¿por qué tengo dos espadas? Ah, no. Es la misma. No, en serio. ¿Por qué saqué dos? ¿Por qué tengo dos? Ay, tú. Ay. No puede ser. Sí va a estar difícil. Ay, voy a tener que esperarme hasta que se haga de día. A ver. Voy por toda la armadura rápido. A ver si... Si me quito este laje, aunque sea. No puedo. No puedo agarrar las cosas por el ar que tengo. Ya, cierra la puerta. Córrele. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No seas... ¿Por qué no se cierran las puertas? Ay, no. Ahora sí está. Ya cierra. Ya cierrense puertas. Es que no. Por eso te estoy diciendo. Cierra la puerta. Pero tú, que no te cierras. Ay, pero que no. Ay, mi espada, mi espada. No la había visto. Corre. ¿Y ahora por qué? Ay, no. Ay, rápido, mi espada. Corre. 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 Pero por qué no la puedo agarrar, ¿qué? Corre. Ay, ahora sí ya, ¿no? ¡Ey! No, no se vuelvan a meter. No les puedo dar. Me faltan más partes de la armadura todavía A ver tú, muérete No, esto está difícil Óyense de mi casa, rápido No Pero mi espada, ¿por qué se ve que si la tengo ya ha desaparecido? No, no, en serio no No me puedo con esto A ver No puedo con esto, a ver si se queman así No, no, en serio no